Serguil Ramalho, vida y obra, pianista, compositor y director de orquesta ruso. Fue uno de los grandes compositores románticos de música clásica europea. También fue considerado como uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Bueno, aquí tenemos la foto y aquí es el concierto número 3 para Riano y Norquesta. Es que no va la música que tenéis, pero ahora después lo buscamos. Es que probablemente el enlace, como a lo mejor el ordenador no tiene lo que necesita y no puede reproducirlo. Luego lo ponemos. Lace en Omer, Rusia, el 1 de abril de 1873 y muere en Red Betiscius, Estados Unidos, el 28 de marzo de 1943. Este es el mapa de Rusia. Este es el río Negra. Y esto es Berber Hills, en Estados Unidos, al lado de Los Ángeles. Rafael y Ló, vi media, vi media, casi 2 metros. Pesaban en 5 kilos y sus manos eran 3 excepcionales en Red Betiscius. Podía tocar con una mano desde la nota moda hasta la nota zona 1. Los rasgos de su cara estaban muy marcados. Sus labios eran gruesos y tenía cara de musculos abiertos. Rafael y Ló se casó con su prima Natalia y tuvieron dos hijas, Irina y Tatiana. Entre sus aficiones destacan el amor por los caballos y los coches. Algunas de sus obras más importantes son Concierto para piano número 2 en doble 2. Precedio para piano en 2 sostenido de 9. Sinfonía número 1. Las solas son un tema de pamaninos. Conclusión. Para las malinos, la música lato del corazón. Y solo el corazón se liga. Para terminar mi exposición, vamos a escuchar una obra para piano de rambaninos. Reluio Opus 23, número 5. Que no va. Gracias. Gracias.